Pero en esta ocasión vamos a hacer Tito y yo, también está aquí Tito con nosotros. Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un replay de Copa y Puro de un partido de Hombres Lagarto contra Elfos Pro. Así que bueno, estamos viendo ahora las alineaciones iniciales y eso. El equipo de Hombres Lagarto tiene seis saurios, pero ninguno... Bueno, igual tenía un tío con placar, ¿no? Tiene un tío con placar. Luego tiene un croxigor y cuatro slizones, me parece. Y el equipo del Fos Pro tiene dos glitchers, uno con esquivar y luego tiene un catcher con pelea y defensa, un catcher con agilidad 5 y un catcher con movimiento 9, me parece. No sé si Tito tenía uno más también. Creo que tiene cuatro. Tiene cuatro. Vale, vale. Creo que tiene los cuatro. Bueno, vamos a verlos ahora. A ver, este señor que está así de muy de pies es el glitcher. Voy a tenerlo que dejar con todas las habilidades porque no distingo a los catchers de este equipo, tío. Siempre me pasa. Yo creo que son las miniaturas más chulas para mí, ¿eh? De Elfos. ¿Ah, sí? Sí, tiene cuatro. Fíjate, hay uno atrás. Hay cuatro tías con los nervios de acero. Vale. Tiene tres seguidos y uno atrás. Este es un catcher. Bueno, ahora cuando salgan la patada inicial vemos las defensas, vemos quién ha elegido. ¡Oh, hostia, es tú! Lluvia. Vale, empieza atacando hombres lagarto. Bueno, vamos a ver, no lo hemos parado al principio. Ha decidido, Elfos Pro, han decidido empezar defendiendo. Una cosa muy sensata. ¿Y cómo han planteado la defensa? Bueno, la defensa la han planteado. Entra y... Claro, Elfos Pro quieren un partido de ida y vuelta, ¿no? No quieren... No quieren evitar mucho el touchdown, ¿no? Quieren facilitarlo. Y Arcaich ha puesto una línea muy dura, ¿no? Para empezar pegando y tal. Tiene un slizón extra. No hay jugadores extra por parte de... Del Fos Pro. Y el Fos Pro tampoco tienen... Hay un soborno por parte de Saurio. O sea, en este partido era Saurio es el que tenía... Incentivos. Vale, vale, vale. Ahí está el hombre lagarto con placar. Bueno, pues empieza... Empieza calentito el partido. Buen viaje. Jugador menos. Uy, qué curioso, ¿no? Yo pensaba que iba a pegar a tres dados con el Croxigor. Yo, de verdad, ¿eh? O sea, Croxigor... O... O... Hombre árbol... Aunque pegas a tres dados... No me gusta pegar a tres dados con ellos, ¿eh? Yo... No sé. Yo he sacado un partido con hombres árbol... A tres dados, macho... No, bastante menudo se me cae. No sé. Es como la mejor opción para que hagan daño, ¿no? Además tiene armadura 7 en los otros jugadores y tal. Sí, sí, sí. Me voy a pegar a tres dados. ¿Le puedes dejar para el final? Sí, eso. Sí, para mí me gusta dejarlo para el final o casi al final, al menos. Sí, sí, sí. El solitario no puede gastar redroll, pues... Que, bueno, con tres dados debería pasarte menos, pero pasa. Sí, me pasa a mí hace poco en un partido. Tuve que usar redroll con un guerrero del caos de Forza V también. Así que pasa si es... Bueno, se le está echando encima, ¿no? Bueno, pero tiene... El balón no lo ha cogido. Ese es el problema de hacer una defensa tan adelantada como lo que ha hecho... Un ataque tan adelantado como el que ha hecho Arcaich. Es que no está respetando mucho el movimiento del contrario, ¿no? Si ahora le vuelve a pasar que no lo coge del suelo... Es touchdown para el FOS Pro. Prácticamente... Se mete en un lío. Sí, sí, sí. Es lo que tiene contra el FOS, ¿no? Pues tienes que pensar... Quieres pegar lo máximo posible, pero te arriesgas a que se te vuelen. Sí, me hubiera gustado ver un par de saurios un poco más atrás. O sea, no hacía falta una línea tan fuerte, me parece. Sí, sí. Pero bueno. Incluso puedes tener un par de saurios atrás y un par de eslizones para apoyar al Croxigor y que el Croxigor pegue a tres dados, pero ya son eslizones. Ahora puede ser decisivo que coge el balón, ¿no? Sí, sí. Bueno, también como son saurios, pues hay fuerza, ¿no? Pero... Sí, bueno, bueno. Claro. Y una cosa que tiene este equipo del FOS Pro es que creo que solo hay un esquivar, ¿no? Que es el... No, hay dos. Hay un línea que tiene esquivar también. Mira, ahora sí que... Uy, qué curioso. Para la torta importante va con el Croxigor porque este tiene defensa. Vale. Bueno, pues no ha habido... No ha habido drama. No. De verdad que no los distingo unos de otros, tío. ¿Qué pasa? A mí son las... En el juego son las miniaturas del juego que más me gustan, ¿eh? Son las más malonas. En el juego, ¿te refieres al juego de mesa? No, aquí. Aquí, ¿eh? Vale. Son los elfos que más me gustan. Ah, vale, vale, vale. No, son chulos, ¿eh? Pero es que no sé quién es Bleacher, Catcher o qué. Se la está jugando a un dado o dos veces seguidas, ¿eh? Esto puede ser frustrante a veces. ¿Me ha metido un dado a Croxy? Y curioso que este podía haber hecho dos dados al balón con su agilidad 5, pero ha preferido pegarle a un sabio. No sé, porque este esquiva tenía que hacer, tenía que esquivar 3, 6 o 4, incluso. Tenía 3 zonas. Sí, 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 sí. Bueno, pero pone... Aquí está... Vale, está a un Catcher. El Bleacher tiene armadura 8, ¿verdad? Sí, son buenos. La verdad es que son buenos los Bleachers. Sí, sí. Son un dolor de muelas. Aquí, si no lo hubiera tumbado a Bebeto, hubiera sido un poco lío. Pero, bueno, tenía un eslizón para pegarle otra vez. Mira. Llega uno de esos Bleachers, o sea, el que tiene placa esquiva, la siguiente subida a uno de los dos, después de esquivar, ya le pondría placaje rico. Placaje... Placaje... Ah, placaje heroico. Vale, vale. Pero necesita placaje defensivo primero, ¿no? Pero, a ver, la idea sería hacer la evolución de ese tío con los dos, pero... Igual podría placaje heroico primero, entonces... Sí, no es para la idea. O sea, con el placaje heroico, el elfo y tal, no sé qué, bueno, pues lo acaban esquivando. En mi experiencia con Kislev es que... Tiene valor, por supuesto, y te da... Te da puntos, pero sobre todo es cuando el otro no tiene esquivar o cuando tiene agilidad 3, ¿no? Que, bueno, tampoco todo el mundo tiene agilidad contra la liga. La combinación ideal es controlaje defensivo. Y, bueno, sueles coger controlaje defensivo antes porque te sirve también para atacando. La Sapial está achuchando bien, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que, bueno, ahora se levanta ahora el Bleach con el tío que tiene placar. No le está dejando que se escape, ¿no? Porque si no, Arcaids enseguida podría ir para el otro lado. Uy. Por otro aturdido. No está haciendo bien, pero... Pero, claro, tiene mucho contacto. De la mente arreglas. Sí, sí, sí. Yo creo que hay eso también un poco por culpa de la Fuerza 4 de Omnipresente de Saurios, ¿no? Que... Para poder hacer placajes... Uy. Sí, hombre. Con Saurios, elfo, no te queda más remedio. Que algún placaje, algún dado, vas a ir. No te queda más remedio. Sí. Claro, lo ideal sería conseguir pegar a los eslizones, ¿no? Pero es verdad que no es tan fácil, sobre todo al principio, cuando están todos los Saurios en el campo. Mira. Hostias. Vale. Vale. Bueno, pues este era un gran jugador, Bebeto. Punto de armadura menos. Es que el médico... Sí. Yo creo que el médico te tendría que salvar. Yo creo que también. Yo creo que el médico debería ser, te salva y no juega el resto del partido. O sea, no te manda tampoco... No creo que debería haber la opción de que vaya a suplentes. Debería ser que el jugador está salvado. Si parece como muy tocho, pues que no juega el siguiente tampoco, pero que el jugador esté salvado. Yo lo haría algo así. Yo quitaría un poco de aleatoriedad del juego. También, invasión de campo, por ejemplo, yo no haría tiradas con cada jugador. Lo que haría sería un dado de tres más el fame del equipo contrario. Entonces, como mucho, se te caen cinco. Y así, ¿sabes? Yo cambiaría unas cuantas cosas de esas. Pero yo creo que a Warsoft le gusta... Que putee, pero que no sea tan decisivo. Sí, sí, sí. Como el calor, el calor algo parecido haría también. Porque si sacas cinco unos, te quedas con cinco cuadros menos. Y así, o sea, no... Eso es una barbaridad. Es que es lo que tiene. Al final, eso... A ver, este tiene cuatro corredores. Es que alguno lo va a exponer. Sí, sí. Pero, joder, gastar el médico en el turno cuatro, pues eso no. Sí. No hace mucha gracia. Pues lo que tú dices, ha empezado muy agresivo. Les ha puesto en contacto. Pero gracias a eso también le estaba poniendo el umbrete a Arcaich. Está frenando y está ya en el turno cinco. Pero a ver cómo... A ver cómo... A ver cómo... Si sigue así, pues a ver cómo llega la segunda parte. Ya... Ese cachet ya, con menos una armadura, es que... No sé. Si tuviese agilidad cinco cosas muy brutas, pues igual te lo planteas mantenerlo. Pero ya a estas alturas... Lo lógico para mí es echarle, está claro. El tema... Sí, porque si fuese esquivar, si tuviese esquivar y defensa, habría un caso más a favor de quedártelo, ¿no? Pero es que tiene pelea, o sea, tampoco... Bueno, con pelea también sobrevive un poco. Pero es que armadura 6 no es lo mismo. Si fuese armadura 8 a 7, no es lo mismo armadura 7 a 6, la verdad. Armadura 6... Armadura 6 guardas o... A un punto crack, si no... Sí, es lo que te dice. Alguna vez he visto en Rebel, he visto algún... Me acuerdo, un catcher Kislip, que es que era increíble. Pero... Claro, armadura 6, un tío con cinco subidas. Sí. Y bueno. Sí, sí, este tenía atributos. No sé si uno de agilidad y uno de fuerza, o solo uno de agilidad, o algo así, pero sí. En la Rebel hay mucha... Yo qué sé, corredor... Corredor que mueve 13... A un dado. ¿Veis? Pero a un dado, yo creo que muy bien jugado, porque... Al balón sí que le pegas a un dado. Pero para eso está el de agilidad 5, tío, que es el saque. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que... A ese sí que sería buena opción también de luchar. Lo único que bueno, te la juegas a que no te lo pisen, ¿no? Pero... Yo creo que a la le van a pisar, ¿no? O sea, es... Sí, sí, sí. Carne... Sí, yo creo que probablemente pelea y placaje defensivo. Teniendo en cuenta que tiene fuerza 3. O robar balón y placar, ¿no? Pero igual pelea y placaje defensivo es más... Es mejor cosa. Mira, ahí los... Es candidato a salto. También, sí, sí. Pero yo creo que le pondría antes... Es que no tiene ni esquivar, ni... Le pondría antes pelea y esquivar. Sí, a ver. Antes de salto... Además mueve 8. Entonces pelea, incluso... Cuando te atacan a ti y te caes al suelo... Luego te vas a mover 5 y el otro se va a mover menos, ¿no? Uy, uy, uy. Está pisando a destajo, ¿eh? Sí. Tiene un soborno, pero no... Bueno, ahora sí, el turno 6, ¿no? No hemos parado porque tampoco hemos visto nada así específico, ¿no? Tú, Tito, si quieres algo comentar. Pararlo para poner algún dibujillo o así, me dices, ¿eh? No, a ver. Está saliendo bien la defensa a los Elfos Pro, pero a un alto poste. Sí. Está haciendo muy bien, sí, sí. No sé. Creo que Arcaid también podría incrustar, pero claro. El problema es que no está teniendo libertad con los jugadores. Yo creo que Arcaid ya está pensando más en intentar hacer las mayores bajas posibles. Se olvida del... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! No sé si estás viendo lo mismo que yo, Tito, pero aquí hay un doble... No, porque tiene echarse a un lado. Vale, vale, vale. De acuerdo. Bueno, bueno, bueno. Yo te digo, ¿eh? Yo vendría con este tío que está... Con el tío que tiene placar, le daría un placaje a este. Y entonces me pondría aquí. Estoy pensando en el turno. Todavía queda turno, ¿no? Pero bueno, vienes con este tío, vienes por aquí, haces un placaje, haces un bleach, le echas aquí y te colocas aquí. Con este vienes aquí y te colocas ahí. Y con el Croxigor le pegas. Y claro, el problema es que no le puedes luego echar a él. No tienes... No, bueno. Podrías, pero... Sí. El problema es que el bleach ya lo has hecho. Pero bueno, yo creo que hay una opción ahí. No sé si... Lo que pasa es que claro, tienes todo el equipo ahí. Y bueno, pues luego igual te quiere echar a alguien él también, ¿no? Vamos a ver cómo lo... A ver, ¿qué hace? Un eslizón a distancia. Nada, se olvida de... Se olvida de surfeos. Pues es que es... Yo creo que el surfeo, de hecho, era la opción más segura, ¿eh? Porque al hacerlo así, si no lo hubiera tumbado, si no hubiera sacado un 6, hubiera sido un lío de la hostia. Vale, he cogido el balón. Es que es... Uff. Tanto corredor en el suelo... Otro que va a pisar. Madre mía. Y se lo echa afuera. Está funcionando el... Pues sin jugar sucio, ¿no? Es tan... De hecho, está haciéndolo con un par de apoyos, sin más. Incluso armadura 7 serían 3. O sea, para tener un... Sí, pero sin jugar sucio... Lo que pasa es que con el eslizón es jugar sucio y no hay que ir. Ya, ya, ya. No, pero digo... Me refiero a eso, a que la probabilidad no es tan alta, tampoco. Le está saliendo, pero... No, no, pero... Joder, el otro día a mí me lesionaron a Maradona con un apoyo, pisando. No, no, no. Le ver pisando con un apoyo, pues... Ahí. Pues poco, poco seguro, ¿eh? Un día eche las cuentas. Y si quieres tener más probabilidad de echarle tú del campo a él que de que te echen a ti, necesitas... La armadura que tenga él, menos 4 apoyos. Básicamente, sin jugar sucio. Sí, pero bueno. O sea, si eche menos 4, 3 apoyos. Lo que pasa es que, bueno, luego está el riesgo, ¿no? Que... Uy, esto... No sé si se va afuera. ¡Hala! Le ha venido bien, sí. Y ha gastado el roll, madre mía. Ha gastado el roll ahí, ¿eh? Nunca, 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 nunca. Pero si... Que yo a veces lo hago. Tiene que hacer el pase todavía. ¡Hostias! La lia va ahí, creo yo. ¡Hala! Otro es, madre mía. ¡Hostias! Agilidad, tú. Bueno, este no es jornalero. Así que tampoco pasa nada. Te voy a sumar de leches. Sí. Sí, hay... Creo que ha sido... Fallo de Archives. Ha salido el roll. El proxy, tío. Si no te sale, no te sale. Sí. Si tiene que... Hacerle un pase a este. Ya es probable que... Eso te puede costar el... El touchdown. Que tal vez, lo sigue... Lo tenía difícil con un roll roll. No lo tiene tan fácil con un roll roll, pero... Para hacer el touchdown, de todos modos, ¿qué es lo que tiene que hacer, no? Porque tiene que... Yo lo que entiendo es que... Esquiva se pone en la distancia de touchdown y entonces con este va y le hace un pase, ¿no? Un pase como a 4s o a 5s porque tiene instante. Sí. Sí. La otra opción es ir y dárselo a las manos, pero claro, lo coge con... Por eso ha hecho el bleach aquí. Porque se lo quiere dar a las manos. Pero ya lo coge con un menos 3, ¿no? O sea, son dos apoyos y la lluvia, ¿no? O sea... Un pase a 4s, pues con un roll roll, pues... Bueno, nada. Sí. Es diferente. Pero para la lluvia, a ver, es jodido, de todos modos. Pero bueno que está malgastado el roll solitario. A las manos se lo da. Cuenta con el 5. Pero claro, no... No lo consigue. ¿Qué tenía que sacar? ¿Un 5 o un 6? Ah, igual era un 6. Porque claro, que tiene agilidad 3. Normalmente 3 o más. Sí, era un 6 lo que necesitaba. Sí, sí. Sí. A ver, creo que hubiese sido mejor opción en el pase. Yo creo que sí. ¿Te la juegas con las esquivas primero? Porque las esquivas las iba a tener que hacer de todos modos. Entonces mejor... Pero vale, la MS pase con lluvia y sin roll, pues... Sí. Muy bueno. Y siendo Stanty, que acuérdate que tienen una distancia más. O sea, es... El Quick Pass es como una más, ¿no? Y así. Entonces probablemente era un pase a 5 o a 6 y luego cogerla a 4. Sí, sí. Ni los elfos la cogen con esta lluvia que hay. Son elfos del caos. Pues hemos visto... Sí, una parte muy accidentada, ¿no? Al final, bueno, Zapia exitosamente ha conseguido defender, pero... ¿Cómo la ha quedado el equipo? ¿Cuándo se circula? Mira, un eslizón queda... Pero tenía... Dos heridos y ahora el caos. A ver si sale. No sale. Pues tiene 8 elfos contra 11 saurios. Bueno. Porque tenía... Uno extra. Arcaich. Pero claro, es... Cuatro pisotones. Es la calidad, ¿eh? Ha hecho cuatro pisotones. Ha hecho... Se me pasa que eso es... Joder, es que tiene dos muy buenos fuera. Sí. Y uno va a jubilar. Sí, ha estado pisando toda la parte. Cuatro o cinco pisotones. Es que se ha hecho un montón, ¿no? Y no lo han echado. Eso yo no lo he resaltado porque... Me acuerdo que lo habían comentado cuando... Jugaron. Sí. Sí, sí. Se lo pone difícil para pasar. Con la defensa. Sí. Vemos que por lo menos... Ha ido... El último partido que vimos de este... En Arcaich, pues... Ha pareado su defensa y tiene ya más... Más repertorio. Tiene más callo. Sí, 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 sí. Sí. Esa falta de defensa... Bueno, el siguiente partido juega contra mí y ese tío no va a estar, ¿no? Ah, bueno, tiene... No, porque aunque se lo quede o no... Tiene... Se pierde el siguiente partido. Pues cambia mucho la cosa de cómo despliegas, porque si tuviese ese tío con defensa, ahora mismo podría hacer lo que me parece que ha sido alguna vez. Le pone aquí al tío con defensa y con un apoyo ya puede pegar tranquilamente a estos y luego ya incluso puede pegar aquí. Pero... Ahora para pegar a los dados a los saurios, pues lo tiene complicado. Ya los guerreros del caos. Se la juega a uno o espera a buscar algo. Sí. Si se la juega a uno y le sale bien, luego puede pegar a los demás, pero... Claro. No te agarra dos al del... No te agarra los dos al del lado. Ah, este tiene pinta, ¿no? De que le quiere la zapatilla. Lo que pasa es que a un nazi luego tiene que pasar, ¿no? Ah, no, no creo que pase este tío. O sea, tú probablemente hubieras pegado a este, ¿no? Al... Al del medio, a ver. Una jugada que te he visto, ¿no? Sí. Pero al del medio... Ya, pero al del medio no le vas a pegar a... Ya. Al del medio lo tienes... Ya, es verdad. Sí, porque está este. Le puedes pegar a dos dados, pero tienes que dejar mucho género. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, yo creo que... No sé, me gusta lo que está haciendo... Zapia me gusta. Y bueno, tendrás que esperar a meter gente. Además le ha salido muy bien, porque, bueno, ese KO es muy importante. Ahora ya son nueve elfos contra diez sauris, ¿no? Y cuantos menos sauriosauris hayan en el campo, más expuestos quedan los slizones, ¿no? O sea que... Sí, lo que no sé yo si hubiese hecho es dejar ese liche. ¿Con un slizón? A ver, lo estás dejando así, pero... A ver, tiene que echarse un lado, pero bueno. Pero no creo que le pegue el slizón, ¿no? O igual... Porque tendría que poner un slizón aquí en la... ¡Holo! Pues sí, que le pegue al slizón, sí. Ese apoyo no le hacía falta ya, ¿no? Ya tenía dos dados. Ah, igual el apoyo... Este apoyo está por si se cae, yo creo. No sé, está haciendo la verdad. Pues sí, si no pone el apoyo... Eh... Ay, se me ha ido. Si este apoyo no está aquí y ahora al pegar se cae, pues entonces tiene vía libre sapia para meter a los tres, ¿no? En cambio, si ahora con este se cae, todavía queda aquí este slizón y tienen que hacer un bleach al menos. Hombre, pero no sé. La que se te ha llegado tiene cuatro retros saurios. Bueno, oye... Pero no tiene, no tiene placar. No, bueno. Sí, sí, pero que me refiero que... Que si se te cae... Si empujas, empujas. Si te cae, pues se los roleas. Tienes cuatro retros, no sé. Bueno, a ver, está bien, ¿no? Sí. Esa otra opción es que directamente no se ha dado cuenta. Mira. ¡Ay, va! Y se va afuera, ¿eh? Hostias. ¿Eh? ¿Cómo? Pues mira, por lo que lo comparto. Es que... Lo que tú decías. No me va a hacer nada. Es que... Yo no lo hubiera hecho tampoco, ¿eh? Yo soy bastante... Veo que... Regalas una torta. Regalas una torta con inferioridad. Sí. Yo veo que la gente que jugáis con el... Bueno, tú no. Pero en general los elfos de nuestra liga son muy machos. Muy de estar siempre en contacto y molestar mucho y tal y eso. Y entiendo lo que tiene de positivo. Pero yo no lo haría. Claro. Si quieres... Pero la cuestión es que defendiendo todavía tiene sentido. Porque es la manera de que el otro tiene que hacer muchas tiradas. Se puede... Puede terminar dejando el carrier solo. O sea... Un hueco para aplacarle. Pero atacando... Atacando, pues... No sé. Yo creo que eso sí que ha sido un error. Sin embargo, Aranon... No hubiera sido... Justo este saurio, en particular. No hubiera sido nada malo... Dejarle en contacto a alguien. Porque ese es el que se te puede meter ahora por donde quiera, ¿no? ¿Sabes? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Todavía queda partido. Queda, queda. Sí, sí. De momento, Saurios no está presionando mucho a la bola. Pero bueno, es verdad que tampoco es lo que pretende, ¿no? O sea... Si le va quitando las amenazas que vaya presentando el FOSPRO, pues... Eso es. Le va a ir obligando. No, porque nada más tarde. Oye, el paso que está echando bastante. Sí, 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 sí. El paso que va a llegar un momento que entra el FOSPRO. O sea, va a tener que jugar a una jugada loca. Lloviendo. Sí. Yo creo que aquí no hemos visto una pisada porque había movido ya a todos. Pero si no, hubiera pisado, yo creo. Mira. La forma que ha tenido de mover a esta línea, me parece que directamente tenía idea de dejarle en contacto si le empujaba, ¿no? Porque le podía haber puesto arriba y así no le dejaba en contacto o le dejaba presionado así. Oye, 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 oye. Oye, eso huele a pantallita. Oye. Es verdad que yo lo veo un poco antes que tú. Estoy spoileando. El atrasta para el saurio. Bueno. Bueno, dos re-rolls para tres. Los saurios juegan mucho. Sí, estos dos eslizones llegan, ¿no? Le pueden pegar a un dado si quieres, ¿no? Sí. Pone uno aquí, viene el otro. No funciona el croxigor, que me imagino que iba a venir aquí el croxigor. No, no es el bonheath, por favor. Oh, se ha liado, ¿no? Lo ha puesto donde... Ahora se ha bloqueado. Ahora tiene que hacer extra, ¿no? No lo he puesto en la casa. Ah, es que no va a hacer el... Eso no va a molestar. Ah, vale. Vale, vale, vale. Bueno. Sí. Sí, teniendo en cuenta, este no tenía ni placar ni esquivar. Entonces, realmente... Sí, mejor. Hay que salir de ahí. Sí, sí, sí. Tampoco tiene esquivar. Ahora lo tiene que complicar, vete. Yo creo... Yo creo que intentaría tirar al... Al saurio de atrás. A ver. Bueno, ahora ya no puedo ver. A ver. Fran está muerto, tío. Uno que subía. Qué zurdita tenía. Ah, no, no. Sí, sí, sí. Uno que tenía esquivar. Por cierto, era ese ataque de silva de pros y lo tenía todavía en saurios. Fran era... Bueno, antes no he dicho nada de Mauro Silva, pero que Mauro Silva sea un línea... Es como no puede ser, tío. Mauro Silva era el puto apoco de la baraja. Me gusta el liaño del autodad. Pues ahora tiene bastante complicadete... No, eh. No queda porque le quedan cinco puntos. Seis. Seis y dos. Dos jodidos. Necesitaría unos turnos un poquito con dados calientes. De echarse a unos eslizones fuera y tal. Pero no parece que sea lo que está ocurriendo, ¿no? O sea... Ni mucho menos, ¿no? O sea, yo... Igual hubiese glitche a cualquier balón. Bueno, no sé si hay, ¿no? Aunque bueno... Salgas a donde salgas... No lo vas a tapar. No, pero sí... Yo creo que sí que hubiera sido más... Porque ahora se puede venir con un... Con un saurio. Con el saurio que tiene placar. Complicadete también, ¿no? Vayas a donde vayas. Si los saurios mueven mucho, te va a llegar a pegar con un saurio a dos lados. No ha intentado mover el croxigor, ¿verdad? Yo hubiera movido el croxigor primero aquí. Y entonces tenía la opción de pegar con el eslizón, me parece. Igual es el turno anterior que la ha sacado... Sí. Creo que todavía no lo ha movido desde el turno anterior. Porque bueno, estaría en rojo si eso no es. Ya está complicado para el fos. Muy complicado. Ahora sale el... Uf. Es que además no hay hueco, tío. Bueno, ojo aquí que este mueve 9. Claro, si tiene que levantar, ¿eh? Pero se puede poner... Si no le cubre... ¿Está jugada? Aquí para el fospro te podría hacer un apaño en la agilidad 5. Que lo tiene fuera. Pero... Sí, pero oye... Tal cual está la cosa. Si te hace una elfada... Funciona, ¿no? Bueno, si coge el balón ya no. Vale, ya está. Se acabó. Porque no tiene gente para pegarle y luego robar el balón. Vale, estaba pensando. Si no cogía el balón... Ojo, pues es... Una esquiva bruta. Una... Coger el balón a lo bruto. Pero luego sales a doces y haces un pase a lo loco. Y... Sí, lo que pasa es que eso... Con los aureos ya está rodeado. Y es que... Bueno, mucho tiempo. Sí. Ahora no lo tumba y tiene que echarse a un lado. Claro, y ahora le ha bloqueado. Y al final mucho pegar a un dado... Al final acaba ocurriendo, ¿no? No ha gastado el reroll. Yo creo que está pensando ya en el Tazano en turno. Sí, sí. Está claro. Tiene el tío de que mueve 9. Lo que pasa es que es su ataque, ¿no? Si Arcaich aguanta, no le da opción. Correcto. Si Arcaich marcará en el 8, pues ya está. Sí. No, el Tazano en turno y Arcaich marcará en el 8. Por cierto, el Croxigor no está teniendo el mejor partido, ¿no? No. No. Hoy estamos parando mucho menos, pero bueno. Es que el partido está muy roto, tío. No hay mucho que comentar. Sí. O sea, quizás está roto. Ahora otro fuera. Vale, tío. Vale, tío. Qué burrada, sí. Me recuerda a otro partido que vi. Uno que experimenté con elfos de armadura 7 también. No lo sé. Igual a mí y por eso no me dan muy bien, pero yo intento no poner tanto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Claro, por eso a mí me gusta Skaben, porque con Skaben tienes la gente que pones en contacto y te da igual, y tienes los otros. Con elfos es que no tienes los otros, solo tienes gente... Los Skaben, ¿cuánto cuesta? 90. Son bastante baratos. No, 80. Creo que, perdón, creo que son 80. 90 son los bleachers, los corredores son 80. 80, pero sí, se están tirados. Son muy baratos, sí. Y los pasadores cuestan 70 y los líneas 50. Ha gastado... O sea, te queda un Brave y lo ha gastado en el turro de 14. Sí, ha estado pisando. Sí, ha pisado mucho. Sería gracioso que pisase el FOSPRO y le echasen a la primera, ¿no? No creo que pisaría, pero no fue el de esta compensación. El de punto 9... Uy, uy, uy. Yo pisaría con él si hubiese oportunidad, pero bueno, tampoco hay ningún sabrín en el suelo. Sigue poniéndoles... No pierde la esperanza, ¿no? Yo también hay momentos en el que... Considero ya, bueno... El de punto 9 ahí... Es carne de salir por la banda. Sí, es verdad. Me parece curioso además que no haya... Que Sapia, aunque ha puesto todo, están en contacto, pero luego no ha querido volver, ¿no? Me parece que... Es como que se ha arrepentido de lo que ha hecho, ¿no? Las ha puesto todas en contacto. Pero luego aquí, en vez de moverle aquí para seguir molestando, ya se lo ha hecho. Bueno, ya vale. No sé, ya las has puesto en contacto. Ya le estás dando un montón de tortas. No te queda más que seguir en esa línea, ¿no? Vas a intentar el surfeo, pero si te la juegas... Con tres re-rolls... ¿Eh? A mí no me parece una tontería con el lizón y empujar a una casilla a un dado. Y luego... Sí, una vez que ya tienes casi asegurado el touchdown. Ah, pero yo no sé si lo hubiera hecho tampoco. Si hay un dado por ahí, probablemente no, porque... Me gustaría enjaularme más cerca de la zona de touchdown, ¿no? Pero mira, aquí van los... O sea, a ver... Él fue herido. Madre mía... A veces es frustrante. Alguna vez me pasa a mí que con mi armadura 9 pego a 1, me caigo, nos caemos los dos, y me quedo yo herido y el de armadura 7 se queda tranquilo. En este caso los dos de armadura 7. No lo echaría, pero todavía... No lo echaría porque... Con el equipo en cuadro, vamos. Si es el equipo más poder... Madre mía. ¿Qué le ha pasado a este movimiento? ¿Ha perdido? Sí, movimiento patada no le echas. Le mantienes... Ah, movimiento. Uf, o sea que la... ¿Qué está haciendo? Ah, vale. Bueno, está... Sí, sigue agresivo. ¿Quiere... Está defendiendo el empate? Sí, a ver. Ya de perdidos al río. Va a intentar buscar el empate. Lo que pasa es que Saurius tiene 3 redrolls todavía, ¿no? Uf, tú. Esto ya es... Torta que va, elfo que se va afuera, ¿no? Ya lo habían comentado ellos. Hay partidos muy locos, tío. Hoy saca 8, entonces... Torta que ir a armadura. La armadura... Claro, la armadura 7 es lo que tiene. Hay partidos que... Cuando te falla, cuando tienes peor de lo normal, es que estás con armadura 6. Entonces... Sí... Es que armadura 7... A ver, ahora me parece bien. Ya con todas las oches que le ha dado, pues evidentemente tiene que intentar todo lo que pueda porque no marque. Es muy difícil evitarlo, pero... Sí, sí. Hostias, Makai. ¿Quién va a meter los cabezazos ahora? Los mates de cabeza, tío. No puede ser. ¡Moder, tío! ¡Qué barbaridad! ¿Ese qué era? Me quedo con el nombre, pero no. Un catcher era, ¿eh? Joder. Sí, sí. Un catcher. Un catcher nuevo, creo. Sí. No tenía nada, sí. O sea, bueno, que... Son 90.000. Bueno, no sé. Los catchers estos cuestan 90.000, como los de los altos elfos. No lo sé. Pues... Lo que es que no lo sé. Yo creo que costarán lo mismo, pero no lo sé, la verdad. Tiene habilidad más. Los bleachers cuestan 110, ¿no? Me parece. Ah, pues si tiene habilidad más, costará más. Los catchers tienen habilidad más de doble. O sea, que... Si los de altos elfos son 90, este 100 es barato. ¿Cuántos son los bleachers? Que creo... En este equipo sé que hay uno de 110. Y ahora que lo dices, me suena que hay uno de 100. Igual los bleachers son 100 y los catchers son 110. Es verdad que... Nervios de acero es pase, ¿verdad? Claro. Vale, vale. Se acabó. Bueno, pues ha sido un... Este no hemos parado casi nada, ¿no? Porque es que tampoco ha habido mucho que comentar. Uf. Qué dolor, tío. Sí. Va a dejar el equipo total. No ha podido intentar el touchdown en turno, Sapia. Tenía curiosidad por verle cómo lo plantea, pero... Porque... Cícara y Bebeto. Es que le cae al... Al tío que le baja la armadura. El MVP. Uf. Es que no sé. 42 placajes a 22. De estos 22 hay que decir muchos ha habido a un dado. También, ¿eh? Los que ha hecho Sapia. Sí, a ver. O sea, no sé. Ya ha comido hostias. Ha tenido suerte con el árbitro Lagartos, pero bueno. Ahí está. Armadura 53. Esto es como armadura 6 y medio. Algo así. Debería ser 62 para armadura 7. Golpe mortífero tiene el Croxigor, pero el Croxigor tampoco ha pegado mucho. No ha hecho mucho. Las casas eran un poquito mejores que la media en armadura. No sé. ¿Ha fallado tres veces el Croxigor solo? Ha comido agresivo el FOS Pro y bueno, le podría haber salido bien, pero... Sí, probablemente si no hubiera tenido tantas bajas. O sea, es que ha sido un poco exagerado también, pero si hubiera mantenido más jugadores en el campo hubiera sido una buena línea, ¿no? Le hubiera salido bastante bien la cosa. Lo que pasa es que ahora juegas agresivo te la juegas a que te ocurra esto. Ha funcionado. No salen las veces que ha pisado, ¿no? Me gustaría ver esa estadística. La estadística está un poco en el tiempo, ¿no? Sale el Bribe que es las veces que ha intentado utilizar el soborno y eso lo ha usado una vez y le ha funcionado, ¿no? Pero... Ya, los botones deberían salir. Sí, yo creo que debería estar un poquito más. Sí, lo que decías tú abrí sin un lugar sería guay. Si haces una casual de pisando que fuese un 2 en vez de 2. Sí, yo creo que tendría que ser algo así. Es verdad que decía Juan Frank que entonces se incentiva mucho el pisar y tal, pero bueno, es un riesgo, no sé, yo creo que... No, entonces, está claro que el pisotón de turno 16 lo haría todo el mundo. Sí, casi el pisotón por turno en muchos casos también, pero bueno, es algo a lo que te expones, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo le queda el equipo. Vamos a ver primero cómo queda el de Saurios porque el de... el FOSPRO mira, hay una subidita en Saurios. Uh, sube un Saurio, sube un Magneto nada menos, estoy seguro que saca más una fuerza con ese nombre. Tiene que ser. Y Pícara que supongo que cogerá su vida normal y echarse a un lado también. O Placaje Heroico. Nah, este cogerá Placaje Heroico, ¿no? Sí, Placaje Heroico tuvo una plataforma de ello y a mí sí me mola, tener una con Placaje Heroico creo que es una buena idea. A mí me parece, me parece muy bueno, sí. Además, es como que el otro no se va a dar cuenta, ¿no? O la temporada pasada puso también a uno de los primeros slizzones Lunae que puso a atrapar. También es buena, también es buena idea para intentar hacer pases igual o así, pero... por los dos iguales. Sí, o balones a las manos. Sí, sí, sí. Yo sí que variaría, no podrías echarse a un lado. Está bien tener dos con echarse a un lado, pero empiezas a tener más y es como que echarse a un lado es una habilidad que pierde cuanta más tienes. No sé, porque necesitas el tío con echarse a un lado en un sitio específico y si tienes mucha, mucha, me parece que pierde un poco, ¿no? Es... No, pero sí, bueno, para tener más recursos y más variedad. Sí, sí, sí. Yo sí que le podría o atrapar o otra vez que... Una panda de amigos esto. A ver, no sé, ha echado ya a todos. Ha echado a todos. Qué barbaridad. Bueno, tiene dos catchers, el de Agile A5 y el de Movimiento 9, que es lo que importa, ¿no? Y luego tiene aquí a Donato, que es la estrella del equipo. Bueno, no sé quién la estrella del equipo. La estrella del equipo es el de Agile A5, entiendo. Pero Donato con el placar esquivar también es... Tiene cuesta a los catchers y ciento a diez. Eso es, ¿no? Tiene cuesta a los catchers y ciento a diez los klicks. Eso es, sí. Sí, porque la subida de... Sí, sí, sí. Es que ha perdido la hostia de pasta en este partido. Sí, sí, sí. Ha echado a patada. De patada, la ha echado a todos. Todos los tocas los ha echado. El de patada me lo hubiera guardado. Bueno, es que, no sé, porque sé que tenía un tío con menos uno a movimiento al principio del partido. Entonces, el de patada no sé si era eso. No sé, no sé, porque... Cinco de falta. Si tienes uno en menos uno a movimiento lo usarías para ponerle la línea. Pero el de patada no puedes ponerle en el frente. No, pero bueno, tampoco... Quiero decir, tampoco es una cosa tan, tan seria, ¿no? Lo de... ¿Qué huevo no menos? O sea, si te acuerdas y lo sabes, el problema es si no lo estás pensando y entonces de repente es como, ay, quiero llegar y tal, pero... Yo me lo hubiera guardado sobre todo viendo que es que no tiene... Le falta mucho de todo, ¿no? Para mí los líneas más o menos movimientos son para ponerlos en primera línea y que me dicen de hostias, ¿te acuerdas? Sí, sí, pero bueno, es un caso especial. ¿Qué patada no puedes? Entonces, bueno, tampoco me parece... Sí, creo que el valor de la patada sí que compensa y luego ya le puedes poner para que cubra jugadores y tal, de esas. Pero bueno, sí, no, es... O sea, que con cinco jugadores necesita... Tienes seis, le van a salir cinco jornaleros que son 30... 300.000. Entonces, Team Value 1.200. Necesitas a esos dos cachos que me han esquivado y son hostias. Y yo tengo Team Value 1.300, le estoy dando 100.000. Me pregunto si cogerá un soborno e intentará hacerme lo mismo que le han hecho a él en este partido. Yo no... No sé. Yo guardaría, yo guardaría... Soborno. No sé, no sé, no me suele salir. Porque... A mí tampoco. No vas a... Te va a atacar en inferioridad rápido. Sí. Tiene Fan Factor 4. Creo que tiene más que yo. O sea, ahí va a tener un poco de ventaja en las patadas iniciales. Tiene, ¿de dónde vas a sacar 100.000? ¿Solo le vas a sacar 100.000? Sí, sí, porque... Epa, este es el tuyo. Al final tiene la subida de agilidad y movimiento o es mucho TV y tiene... Le van a salir 5 jornaleros que son 60.000, o sea, son 1.200 de valor de equipo. No está tan tan bajo como parece. 1.200... No, no, está bien. Tiene la subida de atributos. Sí, sí, sí. Así que, bueno, va a estar la cosa ahí. Los jornaleros eso es por 5.30. Tiene 60, podría comprar un línea, pero es que le faltan 5. Yo creo que lo mejor que puede hacer es guardar y comprar cachas. Y ahorre para recuperar las ganas. Sí, sí, sí. A ver si tiene una tirada media o una tirada o una tirada puede al siguiente partido con cachas. Yo, yo por ejemplo ayer contra Thor que me sacaba 100.000 cogí el segundo. que no lo gasté. Sí, 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 sí. Ya, yo también. Yo contra Tatelo, contra Negromantes con sus garras, también pillé segundo médico y lo usé. De hecho, lo usé para salvar una cabra que me hice una herida tal y, bueno, pues la salvé manteniendo. Y luego, en el último turno me mató un guerrero del caos y como tenía todavía el... O sea, no hubiera usado el médico en la cabra al principio, pero bueno, pues le pude salvar. Sí. Me ator también aleatoria, pero ocurre. Que se ve con elfos gastar el médico el turno tres o cuatro. Uf. Sí, sí. Uf, y bueno, no ha sido mala decisión la que ha hecho él porque, porque bueno, al final era un buen jugador al que lo había matado. Sí. Es que encima, sabes, te sale eso y se te cagan al punto. Estoy viendo el TV más alto de la liga, que bueno, ya no tenía que ver en este partido, pero bueno, ahí está. trece enanos con el tractor y defensa por todas partes. Uf, este es el equipo al que me enfrento después del FOSPRO. Sí, mira, hacía tiempo que no lo veía, se está conchando. Me parece que ahí cogeré un médico extra otra vez porque me va a hacer falta, pero bueno. ¿Y Saurius contra quién juega? La siguiente, Saurius juega contra Elfos Oscuros, ¿no? Pues no lo sé, no lo sé. Míralo, a ver. No, 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 juega contra, ay, que no lo veo. Ah, contra Enanos, es verdad, es verdad, contra Enanos. Bueno, pues sí, sí que tenía relación, mira, pues 130.000 de incentivos que va a tener contra Enanos. pues tampoco sería una tontería, epa, perdón, que estoy mirando el equipo equivocado. Ah, no, no, 1210, 230.000 que tiene de incentivos. Con 230.000 te planteas pillar un médico y una babe para, o sea, un médico, un mago y una babe y se la puedes liar con el mago. Saurius es uno de los equipos que el mago lo aprovecha muy bien, pero también te puedes plantear pillar un médico y ya está. Un mago contra Enanos me parece la mejor opción. De hecho, 230.000 te he dicho, ¿no? Pues puede incluso gastar 20.000 y se pilla médico y mago y ya está. Ya, pero... Tiene las dos cosas. Para los eslizones... Yo me lo plantearía, pero... Sí, por eso. Solo la van a necesitar para reponer majas, o sea... Es que tiene ya todo el equipo, por eso, sí. La otra opción es empezar a pillar mejor al estadio, pero bueno, yo esperaría después de jugar contra Enanos, personalmente. Sí, sí, sí. Estoy a punto de tener guardia de seguridad, por cierto. Tengo un mago seguro. Tengo ya el estadio nivel 2. Sí. Con 130, con 130, pues no sé. Un mago... No sé, la verdad que no sé qué jugador este ya tiene... Sí, lagartos. Lagartos tiene un saurio que tiene placar, que es el puto amo de la baraja. Y ya está. Bueno, tiene dos. Tiene dos ahora. Ah, es verdad, que tiene dos subidas, o sea, no son 230, son 190 si tiene las subidas normales, con lo cual ya sí que es mago y beye, pero no. Y si tiene atributos o lo que sea, pues sí. Mago y beye con 10, 20 más, depende si tiene alguna doble. Sí, sí, sí. Lo más lógico y supongo que cogera eso. Sí. Sí, sí, sí. Yo sí, si tuviese 100.000, si tuviese 230 o así, sí que me gastaría para el médico porque los enanos con su placaje defensivo y tal y con todo el golpe mortífero que tienen le pueden hacer un poco escarnio a los eslizones, pero no gastaría 100.000 de mi tesorería para eso tampoco. no. Pero no salvas a los médicos en eslizones. El médico lo va a gastar en lagartos. Pero por eso, si tienes dos médicos, te puedes gastar el primero en un eslizón y luego, porque si salvas un eslizón que lo hayan matado y tal, pues es un eslizón que luego le sigues teniendo la segunda parte. Eso me ha oficiado, me ha oficiado, pero vamos. Sí. Tienes las eslizones que con una suñita que se compra otro y ya está. Sí, no, es verdad que es un eslizón que es un eslizón pero... Sí. Un tan pinche. Y vamos, me puede salir muy bien el mago contra enanos. Sí, sí. A ver si les hace alguna bajita que luego voy yo contra enanos. Pero mira. Tienen muchas papeletas y una bola de fuego de pillar a cinco, sí. Sí, se van a poner... Y luego a ver... Luego los enanos. A ver el trato. Si no los mates se tienen que levantar y mover. Sí, 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 sí. Sí, no sé, yo contra equipos como enanos, pues a priori, siempre intentaré usar la bola de fuego. Contra equipos ágiles normalmente... Normalmente el rayo si te da la opción a recuperar la bola, no sé, ya está a gusto. Que todo el equipo absolutamente tiene placar. O sea, los corredores tienen placar también, la pisonadora tiene placar también. La verdad es que esas que lo sé del equipo. Ya empieza a tener golpe mortífero. Empieza por defensa esta vez, pero ya empieza a tener golpe mortífero. Buah, chaval. ¿Te han matado algún matatroll? Pero han sido muy pocos subidos, es raro. Sí, yo creo que no, yo creo que son los que tenía al principio, pero esta liga está jugando diferente parece ser, O sea, no lo he visto mucho, pero... Creo que no... Creo que no... subida ninguno. Bueno, pero mira, por ejemplo, los corredores los tiene muy... Bueno, supongo que estará marcando todos los tastos con ellos, ¿no? Pero... Sí, sí, hombre, y hostias, cuatro defensas, cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. A estas alturas es duro, es muy duro. Sí, y alguna más que puede caer para el partido después. Hace parte una barregata, es que ha hablado un poquito este equipo, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Qué partidas tiene? Ya, pero bueno, si, no sé, a mí personalmente ahora esta temporada me da un poco más de miedo que la pasada. La pasada con Kislev es como, bueno, pues ya está, me voy y ya está, ¿no? Es un tío al que no puedo pegar y ya está. Pero ahora con Kaos es como, uy, vaya, se me va a meter ahí. Hay equipos más pegones que la temporada pasada, eso sí es verdad. Sí. Yo de hecho, yo de hecho, a menos que haya algún imprevisto, mi siguiente compra va a ser el Triman. Sí, yo creo que me parece, me parece buena idea, sí. A mí me gusta el Triman para, eso, para no usarlo, básicamente, para que esté ahí, de ancla. Sí, más que para pegar, para poner a, para ponerlo en contacto, la gente. Ves, mira, tiene Enanos, juega la siguiente contra Saurios, luego Kaos, que, bueno, pues tengo una cabra con 25 puntos estrellato, si le cae un MVP y hace alguna baja, diciéndolo claro, pues podría tener garras incluso para ese partido. Y luego tiene Enanos del Caos, que no sé Enanos del Caos lo cerca que está de, de tener subidas en Enanos, pero, bueno, Enanos del Caos también, sí, tiene aquí un par de Enanos que tienen ya puntos estrellato, en un par de partidos más, puede, contra Mila Siendo, como tenga el día, sí, sí, con sus dos subidas de fuerza, por cierto, también, o sea que, no va a tener garras, golpe, golpe no, pero bueno, si ya, empezara con, pero si le sale dobles en un Enano, le pondrá garras, ¿no? Y en el partido particular, específicamente contra Enanos, le va mejor garras que golpe mortífero, o sea, de verdad te digo que, el doble seis con Enanos, que parece tan obvio, de poner fuerza, yo me lo pensaría muy mucho. Sí, yo creo que hubiera puesto garras, pero sí. La vez que jugué, me salió en un partido, dos doble seis a dos Enanos, y puse a los dos más, a la fuerza, y creo que me arrepentí, me arrepentí, porque, los partidos que juegas, contra Sauri, o Sorcos, que me superan en fuerza, dices tú, vale, está muy bien la fuerza de cuatro, pero sí lo superan, y tener ya un, un abrelatas, que te puede sacar algún Sauri, medio, pero es que luego las garras, a ver, si quieres folla, sí, pero, pero lo de tiradas normales, tampoco te sale tan fácil. No, no, está claro, sí. Y además, viendo la evolución que tiene, que está poniendo a, le está poniendo defensa primero, ¿no? Entonces supongo que les pondrá defensa, luego golpe mortífero, estas eran unas garras de primero, que luego le pones golpe mortífero ya, ya lo tendría, ¿no? Y tendría el, entiendo que el siguiente enano, sí o sí, va a ser, con golpe. Me imagino que sí, sí, sería, sería lo suyo, ¿no? Sí, bastante sensato, dos defensas, un golpe. Y a partir de ahora iría, iría alternando, golpe defensa, golpe defensa, y luego poner a los estos. Sí, bueno, pues luego si te sale en doble, pues, está claro. Lo que tienes aquí, el pisador. No lo cuesta de enano, que es evidentemente buenísimo, compite con las garras, y no sé, no sé, yo creo que me han desayado las garras, porque vas a terminar, teniendo muchas defensas. Yo creo que yo probablemente, le hubiera puesto garras, y luego estaría toda la liga, pensando si me he equivocado o no, ¿no? Pero bueno. Eso es, va a ser una edición difícil, sí. Sí, sí. Ese tío, ese tío si hubiese puesto garras, ya tendría que agarrar gol. Sí, sería una cosa muy, muy bruta, sí. Pero bueno, también es verdad que el equipo con cuatro tíos con fuerza a cuatro compite con caos para fuerza, ¿no? Y tiene más defensa y tal, y eso sea que... Pero sí, yo creo que garras... Yo creo que la capacidad de echar gente del campo es muy, muy, muy valiosa, ¿no? O sea, es como el gol, ¿no? Que se paga caro, ¿no? Por eso. Sí, sí. Por eso. Y aquí al final tiene, tienes seis tíos que tienen la opción a garras, teóricamente, cada subida de uno te va a salir uno que suba garras. Sí. A ver si tiene suerte y le sale alguno de estos que están por subir todavía, a ver si la primera subida es garras. Porque si le sale, por ejemplo, a Paul, pues luego hasta 31 puntos ya no coge golpe mortífero, O sea, ya que... La estil de bien. Sí. Claro que el doble ha de placar en la esquiva, si o no sí. Parece bien hecho, porque luego la siguiente subida es abrirse el paso y ya es muy buena esa vaca. Sí, sí, sí. No hay otra opción tampoco en dobles, ¿no? Así es esquivar, ¿no? No, la que no. No sé qué puedes ponerle. No sé qué puedes ponerle, la verdad. Y luego abrirse el paso y después placaje defensivo, ¿no? O manos seguras le pondrías tú. ¿A quién? A la vaca. ¿De cuarta subida? Sí. Bueno, manos seguras es una opción. Furia me gusta mucho, en una. Ah, vale, Furia. sí, sí. En una vaca con placas que iba a abrirse paso, Furia. Lo que pasa es que ya tiene que llegar a 51 puntos, que no creo que llegue en esta liga. Bueno, en esta justo igual, sí, ¿no? Pero si casi llegó Anchius en la primera. Sí, puede ser, puede ser, pero no sé, depende en qué partidos vas a usar de carril de los goblins. Lo que suelo ver yo es que la gente les pone placaje defensivo y a mí siempre me ha parecido que es un poquito desperdicio teniendo tanto enano, pero claro, entiendo que es que los que mueven, los que van a pegar a los tíos que se escapan son las vacas. Son las vacas, son los que mueven. Sí, sí. No es mal. También golpe, hay gente que le mete golpe. Tampoco es la vaca. Sí. Hay todas las opciones, son buenas, pero yo tengo que una con furia ya que puede salir de la esquiva porque abre ese paso es bastante interesante. Sí, la verdad es que te abre además el... Bueno, estrecha al campo, al contrario. Básicamente te abre la opción de echar gente. Una con furia es bastante interesante. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí lo... Al final hemos hecho un miniora pirata, pero si esta jornada no voy a poder hacer, así que lo dejamos así comentadillo. Ok. Pues muchas gracias, tío, por estar aquí y mucha suerte en el siguiente partido. A ver, lo mismo. A ver si te lo sueles, sí. Nada, tío, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.